Bueno, pues hoy estamos con Alba Esquina, guionista y directora de un cortometraje llamado Lores, un cortometraje maravilloso, que como te acabo de decir, ya tuve la oportunidad de ver en el Ibiza Cinefes porque estuve allí de jurado y ya me gustó mucho y ahora lo he podido rever, digamos, y me sigue gustando muchísimo. ¿Qué tal, Alba? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con ganas de ver qué puede salir de aquí, de tus preguntas, y nada, pues muchas gracias también por el espacio que necesitamos ahora con el cortometraje ya que estamos en campaña, así que nada, guionista para que me preguntes cosas. Bueno, lo primero creo que es lo más básico del mundo y es que defínenos tú, Lores, defínenos ese cortometraje que has hecho tan interesante. Pues a ver, yo creo que es un cortometraje que ya por la propia palabra es sensorial y que nace también un poco del juego, de las ganas de experimentar con el cine, porque yo este cortometraje lo hice cuando estaba en la escuela todavía y por lo tanto yo definiría Lores como algo así como sensorial, experimental y algo también muy intuitivo que realmente yo fui haciendo sobre la marcha y haciendo un poco lo que quería, ¿sabes? Que fue una cosa bastante visceral, muy intuitiva. Realmente yo, a mi parecer, lo he definido yo un poco para mí mismo y para la gente a la que le he explicado lo que es el cortometraje y por supuesto le he dicho que lo viese, como una pieza artística experimental, digamos, ¿no? Un poco así, porque es verdad que es muy personal, me parece muy personal lo que has hecho y además he hecho con unos rasgos muy diferentes. ¿Qué opinas de esta definición? ¿Crees que me he colado? ¿Crees que he estado bueno? No, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho, por las características que tiene no me esperaba para nada la respuesta que hemos tenido en festivales porque yo creo que al tratarse de un cortometraje de material de archivo hecho con fotografías antiguas y al final con una voz escrita, o sea, una cosa como muy pequeña, muy sencilla, pues vamos, yo también la encajaría como una cosa incluso muy artesanal además de experimental, ¿no? O sea, que sí, estoy totalmente de acuerdo con tu definición. ¿Y por qué esa voz que no existe, esa voz apagada, esa voz de lectura, ¿no? Como te he leído por ahí que has comentado alguna vez. Pues yo creo que eso parte un poco también por mi inquietud, porque yo me formé como guionista en la escuela de cine y siempre tengo una parte literaria en todo lo que hago, al margen de decir, o sea, me gusta mucho escribir, al margen de escribir guiones y también porque cuando se me ocurrió hacer esta pieza había visto una película que me gustó mucho, me marcó, que se llamaba My Mexican Brechel, de Núria Jiménez Lorán y ella utilizaba este recurso. Entonces hubo ahí una mezcla entre cine y literatura que a mí personalmente me apeló mucho y dije, ay, ¿por qué no hago yo algo así, algo similar? Porque al final yo todavía estaba en la escuela cuando hice este cortometraje y me lancé un poco a utilizar este recurso porque también me parecía muy atractivo como el espectador imponía su propio tono a la hora de leerlo, como que al final el espectador de alguna forma también imagina que puede sonar esa voz o no sé, como de alguna forma está de una forma más partícipe en la película, al menos a mí eso me ocurrió con esta película y básicamente, por lo que te he dicho antes, como quería jugar y quería probar, dije, a ver, voy a intentar utilizar yo este recurso con este texto escrito que hice para clase también y que me quedé con muchas ganas de transformarlo de una manera audiovisual y bueno, no sé si te he respondido en modo... Yo es que me leo a hablar, si no me cortas, yo me leo a hablar. El tema es que al final es durísimo el texto en muchas partes y a la vez resulta súper poético en otros aspectos y yo creo que lo que consigue, y esto más que una pregunta, es una reflexión personal que te comparto, por si te parece bien, yo creo que lo que consigues es que cada uno le demos un poquito como que lo hagamos más personal nuestro, al no tener una voz de alguien que no habla, sino que nuestra propia voz, la que nos lo narra en la cabeza, parece como más personal el propio de cada uno y es algo que a mí me ha encantado. Sí, es que eso yo creo que es una de las cosas bonitas que tiene olores, como que al final lo haces tú yo de alguna manera y también por el propio recurso de leerlo, o sea, es que es una cosa inevitable, o sea, igual que cuando lees un libro, a ti una frase te puede producir una serie de imágenes que no tienen nada que ver con las mías, ¿no? y a mí eso es algo que me inquieta y me gusta mucho y poder llevarlo a lo audiovisual, pues me creaba mucha curiosidad y me dejé llevar un poco y no sé, fue como un ejercicio, un ejercicio de experimentación que disfruté muchísimo. Y te quería preguntar un poco también por el proceso de documentación fotográfica, porque al fin y al cabo, no sé cuántas fotografías salen, pero salen muchísimas. Salen 100, precisamente salen 100 fotos y no ha sido premeditado ni nada, o sea, salieron así. Sí, sí, sí. Y bueno, es que al final, todas las que recopilé, bueno, todo parte de la imagen final, la de la imagen recortada, que esa imagen sí que es una imagen que es de mi familia, pero curiosamente nadie de los que aparecen allí son familiares míos y de ahí nace también un poco al corto. Perdona que te corte, te refieres a la del hombre con la cabeza cortada. Exacto, y luego las fotografías donde aparecen mujeres, así como en primer plano, sí que son mi abuela y mi bisabuela, pero el resto de las fotografías son fotografías que no pertenecen a mí, a algún familiar, sino de amigas y gente que colaboró un poco cuando yo estuve en proceso de buscar imágenes que pudieran relacionarse bien con el texto, porque primero vino el texto y luego vino todo lo demás. Y fue un proceso bastante difícil, sobre todo para encontrar imágenes de matanzas. O sea, yo tampoco quería cosas muy explícitas, pero también eran muy difíciles de encontrar. Y bueno, entre gente así cercana y demás, se volcaron bastante en el proyecto y recopilé casi 500 fotografías, o sea que al final descarté muchísimo. Claro, hubo una criba, ¿no? Para al final que lo articuladas. Y dices que primero empezó el texto, obviamente, y que luego vino todo lo demás. Y otra de las partes potentísimas de Olore, a mi parecer, es el tema del sonido. La edición de sonido que hacéis, porque suenan niños, suenan cerdos, obviamente, estamos hablando de matanzas al final, suena líquido cayendo, suenan cuchilladas, suena un poco de todo. ¿Cómo fue la creación de este sonido y el proceso de unificarlo también con el texto y con la imagen? Pues el sonido vino ya cuando teníamos un montaje más o menos definido y fue probablemente la parte más experimental de todas, porque yo cuando escribí Olores no sabía que en el futuro iba a ponerle un sonido a lo que había escrito. Entonces, como tampoco queríamos recrearnos demasiado, que fuera demasiado incómodo el visionado, fuimos como a partes muy concretas del texto, ¿no? Que cuando haces referencia a la sangre es como que fue muy chulo imaginar en cada frase del texto a qué podía sonar. Pero siempre tratando de escoger los sonidos más precisos para eso, para también tener nuestros márgenes de silencio, que eso también me gusta mucho. O sea, como que vivimos en un mundo donde sobran sonidos y sobran imágenes. Entonces, como que queríamos que fuera súper limpio y, claro, Laura Gantes, que fue la diseñadora de sonido, que ha hecho un, vamos, para mí es 50-50, o sea, el corto, o sea, 50 mi parte y 50 la parte que hace Laura porque ahí el corto subió. O sea, como que se le dio vida. Y todo eso que has comentado de los chillidos, de los niños, todo eso lo tuvimos que grabar porque no había bibliotecas de sonido de perros chillando. Entonces, claro, ahí hubo también otro proceso de buscar a gente que tuviera criaderos y al final tuvimos la suerte de contactar con quienes tenían un criadero a raíz de los padres de Laura, de la diseñadora de sonido y, bueno, los dejaron sin comer. O sea, no fueron lastimados en ningún momento pero estaban gritando y fue súper impactante. O sea, que también fue una aventura buscar esos sonidos y ya luego ver en montaje si encuadraban o no y descastar muchísimo. O sea, lo que hicimos fue un proceso también de limpieza tanto en lo sonoro como en lo visual y también en el, bueno, el texto, la verdad, que no cambió nada. O sea, fue literalmente, el día que lo terminé, tuve el borrado final, fue lo que se quedó en luego también. Era una pregunta de las que tenía siguiente, que si el texto se quedó tal y como era porque al fin y al cabo un guión normalmente con gente que ha hablado del sector siempre me dice que, bueno, que está el guión, luego está como la reescritura, luego está lo que graba y como que da mucha vuelta. Entonces esto fue tal y como salió. Sí, fue todo pues muy así, muy a lo loco en el sentido de yo escribí esto. Bendita inspiración. Sí, bendita inspiración, eso no me ha vuelto a pasar nunca, ¿sabes? Yo casi todo lo que hago ahora tiene más o menos una base de guión. Es cierto que lo que disfruté de Olores es esa libertad de, bueno, tengo este texto, lo transformo, o sea, como que tampoco me apegaba demasiado a los procesos que habitualmente se hacen, pero es que tampoco era un guión al uso, era un texto literario más que visual. Entonces pues sí no cambió nada. Y de hecho yo tenía muy claro desde el principio que la base y de donde quería partir era a través del texto escrito, por todo esto que te he comentado antes de ver esa peli, que a mí me, como de alguna forma, me incitó a querer hacer algo parecido. Y sí, o sea, que fue todo, para mí es que fue un juego. Y hice un poco lo que quise, que eso creo que es lo bonito también de la pieza, que luego ya yo creo que en otros trabajos sí que ahí estás más, te encuentras como más obstáculos, también por las características de cada proyecto, pero eso. Más como el texto es tan potente, digamos, que como que llena un poco la historia él solo, porque al final recordemos que es una historia ficticia que has creado a través de la fotografía, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Luego cuando ya lo montamos y vimos, se está escuchando una manifestación aquí de fondo, por si se cuela. No hay problema. Queda lo último que me habías preguntado, que se me ha perdido el hilo. No, que al final es una historia ficticia que tú has creado a raíz de la fotografía que he futurificado. Sí, justamente lo que te iba a decir, que lo bonito de una vez que hice un final de montaje, era descubrir en cierto modo que en esa voz, que recuerda su infancia en un periodo muy concreto, que es la posguerra española, que fue la etapa donde mi abuelo fueron niños, había volcado de alguna forma su vivencia, y en este caso de mi abuela materna. O sea, es como que de la escritura, por muy ficticia que sea, hay veces que se cuelan elementos de la realidad, de cosas que has escuchado en casa, de lo que te ha contado tu abuela, de lo que te ha contado tu madre, sobre sus padres. Entonces, eso me pareció muy bonito y al mismo tiempo muy emocionante. O sea, como al final la escritura es eso, el dejarse llevar pero luego encontrarse cosas que te pueden llegar a sorprender. Claro, porque tus conocimientos sobre matanza son... Claro, son nulos. O sea, de hecho fue mi madre la que me... A través de mi madre fue cuando estaba escribiendo el texto, le preguntaba ahí, bueno, esto cómo tú lo viviste. Y ella me decía, pues el chillido es que te atraviesa. O sea, es algo que no se te olvida. Era una cosa súper desagradable, ¿no? Entonces, a raíz de esos relatos de mi madre asesorándome un poco sobre cómo se hacía todo eso antiguamente. Bueno, se sigue haciendo. Aunque sea legal, la gente lo sigue haciendo. Sí, sí, sí. Pues a través de lo que me contaba, pues pude como nutrirme en la escritura de ello. Pero era totalmente ficticio. O sea, yo me puse a escribir y entre lo que me sugería un poco lo que me contaba mi madre, lo que yo recordaba de mi abuelo en esa etapa tan oscura cómo fue la posguerra y un poco mi imaginación nace de ahí el corto. Y Olore al final, ya estoy terminando, ya te dejo tranquila. Tranquila, sí, tranquilo. Olore al final, digamos que del 1 al 10, como fue tu idea inicial, ¿cuánto ha cambiado al resultado final? Pues realmente, más que cambiar, me ha sorprendido. O sea, yo cuando lo escribí, yo no pensaba en llevarlo y trasladarlo a imágenes, ni a sonidos, ni a nada. O sea, que realmente es que literalmente evolucionó. O sea, como que realmente no hubo ninguna parte premeditada de quiero que sea así. O sea, yo tenía claro que quería que fuera un texto escrito, una voz. Y todo lo demás vino solo. O sea, es que realmente fue algo que fue tomando forma conforme fui buscando los materiales, los elementos, como para, digámoslo de alguna forma, para hacerlo cinematográfico, ¿no? Sí, claro. Y ahí básicamente. Y ya un poco por terminar, me gustaría que me contases qué ha sido para ti el mayor reto de hacer Olores, que es lo que más difícil te ha parecido de ellos, y lo que más te ha gustado de este camino para su creación. Pues el reto ha sido traer a la vida cinematográfica ese texto literario. Claro. Y que de hecho es la primera vez que yo hacía algo mío. O sea, como que sí que en la escuela he hecho práctica y demás de filmar. Pero hasta ese momento no había hecho una cosa mía propia, o sea, un poco libre, al margen de lo académico. Y no sé, eso es lo que yo me llevo, ¿no? O sea, un poco el verme capaz de poder articular y hacer un ejercicio cinematográfico, ¿no? Que pueda emocionar. Eso también era algo que yo buscaba, que al margen de que fuera sensorial y un formato un poco extraño, también de alguna forma interpelarse al espectador de manera emocional, ¿no? Que fuera, hubiera un equilibrio entre el distanciamiento, el propio formato, porque son imágenes al final, imágenes fijas y sonidos que van y vienen y que un poco aturden. Y al mismo tiempo que te pudieran meter en la historia, ¿no? O sea, como un poco ese equilibrio. Y también buscar algo que también me gusta mucho encontrar en otras películas, ese equilibrio que me parece súper difícil entre la ternura y lo bello y lo desagradable y la crudeza, ¿no? Y creo que de alguna forma en Olores se consigue y eso me hace, no sé, me lo llevo y me lo guardo y lo tendré ahí como recordatorio de que puedo ser capaz de llegar a eso para futuros proyectos y demás, la verdad. O sea, ha sido también un poco de empuje para mí de, bueno, puedo saber hacer cosas, ¿no? Porque ya te digo... Totalmente. Totalmente. Es que vengo del guión, o sea, que para mí todo lo que tiene que ver con la creación audiovisual y eso siempre me ha interesado y sobre todo la documental, pero hasta ahora, hasta todo lo bueno que nos ha pasado hasta ahora, no me lo... Como que mi ego estaba un poco así como... Bueno, a lo mejor no soy capaz, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues me alegro mucho de que te atreviese y espero que te sigas atreviendo a experimentar, a hacer cosas. Muchas gracias. Porque de verdad que Olores es una pasada, a mí me ha encantado y se las he recomendado a todo el mundo y pienso seguir haciéndolo. Muchas gracias. Y nada, Algo, muchísimas gracias por este ratito, por charlar con nosotros y nada, te deseo todo lo bueno del mundo con este corte y con lo sucesivo. Muchas gracias. Muchas gracias y lo mismo digo. Vale, algún abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.